Atención Gianluis Rodríguez, atención Gianluis Rodríguez, aquí en el peaje todo está muy bien, lo importante es el paso rápido muy bien, pero hay una situación Gianluis de que los vehículos nosotros los que no tenemos el paso rápido o los que no hemos adquirido, comprado el paso rápido pues siempre hay un caos, fíjate aquí falta la señalización de ambos carriles, la señalización para que los conductores que van en ese carril no pasen a obstruir el paso rápido. El de este lado, igualmente los que están de este lado que no pasen a obstruir lo de este lado, entonces siempre es un caos, atapleitos, problemas, choques de vehículos ha ocurrido aquí, mira, como puedes fijarte ahí, mira, te puedes fijar ahí, mira, 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 eso es un vehículo que tiene que entrar para el otro carril, porque es una situación diario aquí, diario, mira, hay que entrar ahora para el otro carril, entonces aquí nos ponemos, si voy yo, si eres tú, ya siempre empezamos a forzar el mismo, mira, esta es una de las realidades, así que queremos que esta situación se pueda resolver, Gianluis Rodríguez, míralo aquí hermano, esta es la realidad, esta es la situación que se está dando aquí en el peaje de la autopista a las Américas, eso es a diario, nosotros yo viajo diario, interdiario para acá, y es un gran problema, los vehículos de aquel lado se entran para este lado, porque no hay una señalización de los carriles, los carriles tienen que tener, por ejemplo, mira, como aquí, mira, separado, ahí se ve la separación que es de aquel lado, y este es de este lado, pero aquí en este lado, ahora fíjate, el problema, dos vehículos, los de aquel lado vienen para acá, eso hay que resolverlo hermano.